Nosotros tenemos esa creditación. Lo que se muestra en los medios de lo que pasó con los planes, es quiénes son los que están imputados, los que están presos. La cantidad de plata es solamente una parte. Nosotros entendemos eso. Eso que te contaba como una nota de color, que cuando íbamos a la reunión estaban los tachos de pintura azules, los carteles, las boletas que circulaban, venía uno de atrás, que traía las boletas para repartirle al otro, los sobres, eso es como, digamos, uno lo puede entender como si fuese una unidad básica, está bien, pero en dependencias del Estado, bueno, ¿con qué plata se hace eso? Con recursos, digamos, del Estado. Entonces ahí está lo mismo, con lo de los planes pasa lo mismo. O sea, un montón de sectores, digamos, para poder, dadivas, para poder mantener, digamos, todo eso que se tiene. Y está claro que muchos punteros políticos, digamos, del MPN y otras fuerzas también, del radicalismo también, bueno, lo han comprado para otro lado. Es así, eso está claro. Todo el andamiaje ese sigue funcionando. Lo que vemos ahí son, bueno... ¿Y qué es lo que pasó? Me llama la atención. ¿Por qué caen estos monos, digamos? Porque, digamos, es una interna que hay, hay una decisión... Está claro que hay internas, está claro para mí particularmente que tienen la decisión de seguir hasta ahí, no más, porque si no, ¿cómo puede ser que el gobernador no sepa esto? El ministro de Finanzas no sepa esto, de Economía no sepa esto. Son los que avalan las partidas. O sea... No, y también debe ser retroactivo, imagino. Exacto. Sí, exactamente. Entonces, digo, para mí hay una cuestión... El ministro, el ministro en ese momento, el Diluca, digo, o sea... Entendemos que van a llegar hasta ahí, Figueroa inclusive, Gaido, lo mismo. O sea, van a llegar ahí porque no van a avanzar. Y además porque, obviamente, que Jerez va a avanzar sobre su propio sostén, no lo van a hacer. No es como la película. Nada. Nosotros entendemos que es hasta ahí como porque necesitan hacerlo hasta ahí. Lo quieren hacer hasta ahí. Si no, si quieren realmente cambiar, se les desmorona todo. Porque desarrollo social es lo que se ven a más, ¿no? Pero bueno, hay que investigar otras cosas más, digamos, cómo funciona la estructura del Estado, ¿no? Entonces, bueno, nada, o sea, entiendo que Figueroa dice que hay que cambiar todo eso, que hay que ahorrar todo eso, pero nada, es para sacarse... Sí, él es ahí, digamos. Sí, o para eliminar rivales, ¿sí? Para aplacar rivales, porque todo está así. Bueno, eso es. En esa estructura ustedes no tienen mucha más expectativa, digamos, ¿no? ¿Saben más o menos a quién puede ocupar esos cargos? No, mirá. Con los que ustedes tengan que hablar. Hasta ahora, hasta ahora, confirmado no está ninguna, pero dicen que es Julieta Carrozo. Nosotros tenemos ahora una reunión con el gobierno saliente, que es, nada, es como ir a sentarte con alguien que está muerto o que te miente permanentemente. Vamos porque, nada, no sé, porque no nos queda otra. Pero nosotros tenemos la cabeza puesta en lo nuevo, ¿no? En lo nuevo, digamos, que ya nos conoce, pero necesitamos, digamos, concretamente saber qué va a pasar, porque a partir de ahora, a partir de mañana, hay más de 740 compañeros y compañeras familias que se quedan sin trabajo. ¿Qué va a pasar con los programas sociales que se están cobrando? ¿Qué va a pasar con toda la mercadería que se recibe en los comedores y los merenderos? Bueno, toda la cuestión asistencial... Contame eso, ¿cómo se quedan sin trabajo? Sí, se termina el convenio, porque el convenio que se tiene de obras es hasta diciembre, hasta el 10 de diciembre, que asumen las demás autoridades. Que en realidad, digamos... Debería... Si ellos lo ven desde ahí, está bien. La cuestión es que no hacen nada para que haya una transición para eso. Entonces, bueno, lo que nos dijeron es que el gobierno nuevo viene. Arreglense con el gobierno nuevo, ¿no? Entonces, bueno, estamos en esa situación. Obviamente, obviamente, que nosotros ya sabemos eso. Entonces, seguramente, el día 11, vamos a tocar la puerta del gobierno para que nos dé la reunión. El día 12, para ver qué pasa con esas cosas. Y si no, pasaremos Navidad y año nuevo en la calle con todos los compañeros. Porque, digamos, entendemos que esas son conquistas ganadas y no puede haber 740 compañeros despedidos. Más. 740 familias, ¿no? Familias, sí. ¿Eso incluye a todas las orgas? Incluye, sí, a todas las organizaciones del Frente de Luchas. Estepo, el Obrero, el Frente Popular de Santillán y el FOL. Claro, es una... ¿Cómo estás de tiempo? ¿Tenés que arrancar ya? Bueno, Diego, te agradezco un montón. Ya están entrando a la reunión. Nosotros lo que le propusimos es, bueno, hagamos que continúe lo que tenemos y en febrero nos sentamos para delinear algunas políticas, digamos, que nosotros entendemos que tiene que ser con trabajo en los barrios, con obra pública, discutir eso, discutir lo de presupuesto, pero mientras tiene que, si quieren, digamos, que no se le pinche nada, bueno, tienen que garantizar el gobierno nuevo, digamos, la continuidad de las cosas que se vienen teniendo hasta ahora. De todas maneras, ellos lo saben. Ya lo saben, sí. Lo dijimos hace dos meses que lo venimos anunciando. Diego, muchas gracias. Gracias a vos, Juan. Gracias a vos, Juan. Gracias a vos, Juan. Gracias a vos, Juan. Gracias a vos, Juan.